Princesa de mis sueños se ve tan de moda Dime quien te hizo ganarte tan sola Quien te hizo utilizar y robarte toda Corazón inocente de tu mala hora Quien puede durar la fuerza del mar que se mete con tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí ya camina Quien puede durar de eso que albelan dentro de la puerta mira Y este fuego que quema vuelve un trineto de cuando te quema Hoy, 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 parece que a mi locura Vuelvo, vio de un lado, vio de un cabrón Lo que dice el futuro, parece que a mi locura Vuelvo, vio de un lado, vio de un cabrón Hoy, 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 hoy Va a quebrar el futuro, vamos a besar el futuro Hoy, 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 hoy Seja amor, la lomba, 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 la l